Me toca olvidarte No puedo más, puro que desistiré Si nunca debió pasar, si me duele, aguantaré Tengo mi esperanza en Dios, pero en tu futuro sé Que siempre estará mi voz Es que no puedo detenerte En el intento de tu adiós Es que no puedo ser tan fuerte Ahí para no sentir dolor Es que me duele dejar de quererte Es que me duele intentar olvidarte Es que me toca porque ya no puedo Vivir de unos sueños Que nunca se pueden volver realidad Pregúntaselo a Dios Que Él te dirá Es que me duele dejar de quererte Es que me duele intentar olvidarte Es que me toca porque ya no puedo Vivir de unos sueños Que nunca se pueden volver realidad Pregúntaselo a Dios Que Él te dirá Yo sé bien que me quieres No hace falta decirlo Yo sé bien lo que sientes Me bastó con sentirlo Entonces, ¿qué te pasó? ¿Por qué me dijiste ayer Que lo nuestro se acabó? Que el amor ya se te fue Y se me ocurrió decir Que lo mismo sentía yo Que era un juego para mí Y nos mentimos los dos Se me acabaron las palabras Y mi presente se quemó Lo sensible de nuestras almas Y solo me quedó el dolor Es que me duele dejar de quererte Es que me duele intentar olvidarte Es que me toca porque ya no puedo Vivir de unos sueños Que nunca se pueden volver realidad Pregúntaselo a Dios Que Él te dirá Es que me duele dejar de quererte Es que me duele intentar olvidarte Y es que me toca porque ya no puedo Vivir de unos sueños Que nunca se pueden volver realidad Pregúntaselo a Dios Que Él te dirá Pregúntaselo a Dios Que Él te dirá Que Él te dirá